Bailecito No podré botarla Sirvan vinos, mis amigos Esta noche quiero olvidarla Y si te olvido, mujer Volveré a querer como te he querido En cambio sé que tú llorarás Porque me has perdido Ahora Meta, amigos Sirvan vinos Hoy comienzo nueva vida Sufriré Pero al final Cerraré mis heridas Dos, dos, dos ¡Adentro! Saludos ¡Ahora! Tres, tres, tres Adentro Sirvan vinos, mis amigos Que de agudos soltan las penas Ya ha de venir un nuevo amor Para cortar las cadenas El dolor ha de partir Que no piense que iré a buscarla Sirvan vinos, mis amigos Esta noche quiero olvidarla Y si te olvido, mujer Volveré a querer como te he querido En cambio sé que tú llorarás Porque me has perdido Ahora Meta, amigos Sirvan vinos Hoy comienzo nueva vida Sufriré Pero al final Cerraré mis heridas